...invitado. Dicen que él es el hijo de Carlos Monzón. Su parecido es increíble y viene para contarnos su historia. ¿Dijaló y tal? ¿Bien? Se llama Ramón Moyano. Yo lo conocí una vez porque peleaste en el Conrad y lo fui a ver. Araba, ¿cuánto hace? ¿10? No, menos. Fue en el 97. ¿97? Sí, en el 98. ¿10 años ya? Dios mío. Pasan dos años. Impresionante. ¿Y ahí tenías 20 años? 24 años. 24. El parecido era asombroso. Igual ahora sos parecido. Pero en ese momento me asusté cuando lo vi y le dije, Dios mío, que igual. ¿Dónde naciste vos? Nací en Santa Fe. ¿Santa Fe? ¿En qué lugar? ¿San Javier? General Obligado, por el norte también. Ah, al norte de Santa Fe. ¿Y cuándo te dijeron por primera vez que eras el hijo? Me lo dijo mi mamá, siempre me lo dijo. Pero yo lo tomaba como joda. Yo siempre le decía, no diga eso porque es una cosa muy grande. Y bueno, siempre jugué al fútbol y todo eso. Agarré el deporte del boceo y bueno. Y empecé a entrenar y gocé, me inicié con José Lemos. Y todos te seguían diciendo al poqueteo. Y bueno, de ahí fui a la selección argentina. Y ahí me empezaron a decir, por ser de Santa Fe, de ser así parecido. Sí. Monzón, todo eso. Y siempre la puedo decir. ¿Y el peinado te lo hacés bastante parecido? Siempre lo usé así porque tengo el pelo así grueso. Tu padre también lo tenía así. Cuando naciste vos, tu mamá estaba casada con otro señor. Mi mamá sí. Y ella, se me lo explicó, lo conoció ella. Mucho no pude hablar, tampoco nunca hablé mucho por eso, ¿no? De ese tema. De ese tema nunca hablé por eso. Pero ella, ¿qué te decía? ¿Que lo conoció a Carlos muy jovencita? Sí, que lo conoció, sí, era jovencita. Mi mamá falleció a los 43 años. Ay, qué joven, claro. Y o sea que... Hace 10 años, hizo de año, 10 años, junio. Este año hizo 10 años. Sí. ¿Y vos lo llegaste a conocer a Carlos? Yo lo conocí, fui con José Lemos, justamente salí campeón argentino a Matel. Lo conocí y fui a verlo cuando estaba en Las Flores, en Santa Fe, en la cárcel. En la cárcel. Y lo fuimos a ver, me visitó, lo fui a visitar y bueno, estuvimos hablando. ¿Y qué te dijo? ¿Te reconocía él? Sí, y él le decía a Lemos que era muy parecido, que parecido tenés. ¿Pero se acordaba de tu mamá, no? Y él quería saber, le dijo a... A mí me divirtió cuando le dijo, ¿pero quién es tu mamá, pibe? Porque yo no me acuerdo, si me la mostrás por ahí me acuerdo. Claro, 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 esa. Eso me pareció increíble. Por eso le quiero explicar que habló con Marta, que era la hermana, que también falleció, que más descanse. Sí. Falleció, habló con ella para que la busque mi mamá para saber quién era, entonces... Él quería verlo, hacer una foto. Claro, quería verlo. Pero ha tenido un amor por ahí, pinguiti, apareciste vos. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahí ya siempre... ¿Lo volviste a ver después? Después lo vi tres veces más y después, bueno, estuvo su accidente. Sí, accidente. ¿Y él cómo te recibía después? No, todo bien, todo bien. Una vez fuimos con José Lemos también y me dice, bueno, venimos a medirlo, a ver cuánto... Sí, entonces era más alto, yo era chico, tenía 21 años. Ah. Y eras más alto, yo soy más grande que vos. ¿Y vos cuánto medís ahora? Ahora un 83. ¿Y él también medía eso? Él medía un 81, creo, un 82. 82, más o menos lo mismo. Sí, sí. Pero vos sos mediano o no? Mediano, peleé siempre en mediano. Ah, sí. Más grande. Más grande. Más grande, claro, claro. ¿Y seguís? ¿Te entrenás con Bruza? Estoy entrenando ahora con Mica Bruza, que en Santa Fe, que llegó el boxeo de vuelta a Santa Fe porque vino, llegó un maestro que tiene un gimnasio que está organizado por UPCN y todas esas cosas. Y bueno, llegó él y me puse a entrenar de vuelta con él. ¿Y qué dice Bruza? Dice... ¿Tenés pasta o no? Sí, él me dice, sí, me enseña y yo aprendí. Yo tuve un año con él acá en Buenos Aires, en la Federación Argentina. Y fuimos, fui a pelear a Panamá y él me estuvo en mi rincón, todo. ¿Ah, sí? ¿Ganaste? Gané, gané. Ay, menos mal. Oíme, y este... Y el apellido tuyo, Moyano, ¿te lo dio el marido de tu mamá? Sí, Moyano. Moyano. ¿Y tenés hermanos? Tengo hermanos, sí, parte padre. ¿Y son parecidos a vos o no? No, tengo hermanas y hermanos, pero... ¿No se parecen mucho? No, porque son otro papá. Claro, otro papá. Y vos, ¿te fuiste de tu casa a cierta edad? Dijiste, bueno, ¿baste y te fuiste o no? Sí, yo estaba después, tenía 18 años cuando empecé a vocear y ya me hice de novio. Ya después tenía un nenito. ¿Tenés nenito también? Tenés tres varones, que Nicolás, Jonathan y Carlitos, que le daban un beso y un gran saludo. Pero increíble. ¿Y qué edad tienen los chicos? El más grande cumplió 14 el 1 de septiembre y el otro 12, 13. Tienen hijos jóvenes todos en Santa Fe, ¿eh? ¿Por qué será? A los 18, yo no sé, a los 18 son padres todos ahí. Pero eso que preguntó Carlos me hizo mucha gracia. Y vos, ganás guita, podés vivir de tu profesión. Y ahora, actualmente, hacía cinco años que no voceaba y bueno, hacía semisiones, cosas así, por ahí. Porque es mi único trabajo que tengo. Tirando. Claro. Y si no boxeás, ¿de qué trabajas? Y si no, tengo que hacer alguna changa, algo de eso, ¿me entiendes? Entonces, no, no puedo vivir, pero tengo que hacer. Y me gusta el deporte de este, aparte de ser un pibe sano, fuerte, que estoy bien y me vivo entrenando por eso. Por eso le agradezco a Bruza que me atiende y está conmigo y tiene fe que doy, ¿no? Y, por ejemplo, Carlos Posco, a Monzón, ¿no? ¿Le dijiste cómo se llamaba tu mamá? No, no, porque a mí no me dijo nada. Pero le dijiste, escúchame, ¿no te acordás de cómo se llamaba tu mamá? Bernarda Franco. Bernarda, ¿no te acordás de Bernarda? ¿No le dijiste? No, nunca tuvimos la ocasión de hablar de eso, ¿no? Que le había dicho, le damos después a la hermana. Pero no te dijo, tráemela, que la quiero, que quiero ver. Pero a Marta, a Marta le había dicho, a la hermana de él. Ah, la hermana de él. Ah, la hermana de Carlos. Claro, claro. Ah, buscámela, la madre, que la quiero ver. La quiero conocer, para saber quién era, claro. Claro. Entonces, él iba a saber si yo... Con razón, este, con razón. Eso me parece un poco, porque me pareció que a vos que te diga, mostrame a tu mamá, para que quiero ver. Claro, no, no. Claro, se lo dijo la hermana de él. No, no, estoy muy contento por bocear, agarrar este deporte. Salí también de la calle, ¿no? Claro. Y yo quería un deporte para no andar en la calle, no decir, cosas... Y no, brusas te va a tener. Y brusas, sí, me entiendo. Y por ahí cuando hago cosas malas, me tira el pelo, ¿no? Sí, les pégalo. Sí. Oíme, ¿te ves con los hijos de Pelusa? Yo he estado viviendo un tiempito con Rauli, que vinieron... Rauli, el más chico. El anterior, el año anterior que vino, que vinieron acá con Pelusa, todo eso, que le mando un gran saludo a todos ellos, que seguramente me estarán mirando, ¿no? Sí. Le mando un gran saludo, que le tengo un gran aprecio y, bueno... ¿Y vivías con Rauli, con el más chiquito de Carlos? Sí, estuve viviendo un tiempito ahí con él. Después tuvo que viajar a Córdoba, que pastor, me llevaba a la iglesia... ¿Es pastor ahora? Sí, sí, me llevaba a la iglesia, yo iba y... ¿Te querías convertir a vos? Sí, sí, a veces ahí, a veces nada, pero bueno... ¿Pero te llevaba bien? Sí, sí, sí. ¿Y con Abel te ves también o no? Abel no, 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 no lo veo. ¿A Raúl es el que más viste? Sí, el que más, sí, el que más confianza tuve con él. Ah, y te hubiera gustado, por ejemplo, que Carlos te reconociera, ¿no? ¿Cómo hijo te reconozca? No, no, te hubiera reconocido, mejor dicho. Sí, 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 yo digo, si tuviera él sería otra cosa, porque aparte de estar él y estar presente y se arregla todo, ¿me entiendes? Claro. Y yo lo digo así de frente porque se arreglaría todo. Claro, seguro. Bueno, ahora viste con los ADN se arregla todo. Sí, sí, pues yo no quiero hacer nada, a veces yo estoy tranquilo, quiero vivir de mi deporte, de mi boceo, quiero ganar mil plata. Claro, los... No es lo mío nada más, no molesto a nadie, tampoco quiero que me molesten. Está bien, está bien.